Os voy a enseñar un poco como están los olivos con los productos GMF, mirad como están, mirad que tallo, mirad, mirad, mirad que tallo, mirad Juan que tallo, ya más no se puede pedir, se han regado otras veces, como dice Juan, control de la cubierta vegetal, mira que mulching de hojas, le di una pasadita con la desbrozadora, miradlo, a ver, algunos tienen de más, mirad que tallo tiene, esto se le dio en verano un tratamiento con GMF y ahora mañana les daremos el tratamiento de otoño, aquí está, mirad que tallo tiene, y ya el año que viene empezaremos a meterle microorganismos aquí al suelo, mirad como está, esto que le gusta Juan, el tallo delante de la aceituna de 40 a 50 centímetros, tiene mucha aceituna, aquí están los productos GMF, venga, un saludo.